Bueno, como yo creo que he pasado mañana que nosotros vamos a tener un torneo, yo tengo que ponerme fuerte, ¿sabes para qué? Para darle a la bola duro, si yo no le doy duro, entonces le voy a añadir, entonces yo no le voy a poner sacada de tres, entonces tengo que hacer ejercicio para ponerme fuerte y sacarla de tres, pero después tengo que ponerme ejercicio aquí, pero no como que va, así para acá. Estoy cansado. ¡Wow, mi hijo! ¿Y por qué tú estás haciendo ejercicio así? Porque hay un campeonato y tengo que darle duro a la bola. ¿Hay un campeonato? Sí. O sea que hay un partido de béisbol. Ajá. ¡Wow! Y tú entonces tú te estás, estás excitando para estar fuerte, ¿verdad? Para darle duro a esa bola. Sí. Mierda, mi hijo, yo antes en los tiempos míos, yo era un muchacho que era muy aflicita en eso, en eso de gimnasio. Venga, yo te puedo dar para entrenamiento para que te ponga duro, pero tienes que ir a el play hoy a hacer para subir, ¿oíte? Sí, está bien, yo voy a ir play hoy porque termino los ejercicios. Ok, ok, pues vamos, 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 vamos a ponerte fuerte para que le dé duro esa bola. Vamos para acá, ahí. Ven, mi hijo, ven, que te voy a entrenar. Déjame buscar los útiles. Mira, en este estado, acuéntate ahí, acuéntate para arriba ahí, acuéntate ahí. Exacto, ven, vamos, vamos, vamos a decir, tiene que sacar esta bola, tiene que estar preparado, mismo, para que esa bola. Vamos, agárrala, vamos, yo te voy a ayudar, quiero los ojos para que no te caigan bailar en la cara. Uno, dos, tres, vamos, cuatro, vamos, cinco, vamos, que tú tienes que sacar de las seis, siete, ocho, nueve y diez. Exacto, excelente, excelente, muy bien, mijo. Para, 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 ahora necesito que me haga esto, mira, sin mover el cuerpo. Ahí para arriba, ahí. Uno, dos, tres, tú te das fuerza aquí, mira, en la parte de aquí. Sí, entonces, fuerza para cuando tú agarras ese bate, mira, Omeru, venga, mijo, yo sé que usted va a ser grande, mijo, yo sé que sí. Vamos, uno, dos, tres, eso, cuatro, hágame diez, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Excelente, mijo, excelente, mijo. Ahora necesito que, necesito que me dé un par de suines, me dé un par de suines, pero que esto está muy pesado. Agárralo ahí para yo buscarle algo para que me dé un par de suines. Espérese, espérese. Yo estoy ahí con él. Mijo, tenga, agarre eso. Dele un par de suines en el pasito, tenga cuenta que se rompe y tópele ahí, mire. En la parte de aquí, ya, en la parte de aquí, tópenmelo, tópenmelo ahí. Uno, vamos. Dos, el cuadro, el cuadro del pelotero, el cuadro del pelotero. Tres, exacto. Cuatro, para que no pierda la postura. Cinco, hágame diez. Seis, vamos, 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 vamos. Siete, yo sé, mijo, que tú puedes. Ocho. Nueve, la última, dale duro, dale duro, dale duro. Eso, eso, eso. Ok. Mi hijo, necesito que me vaya, que te vaya para el play ya. Quiero que ya entrenes con tus compañeros, que te tiren pan de bola, que tú sabes, ponte a subir, ponte a correr, a practicar, que yo sé que ustedes van a ganar ese campeonato. Vete a mi hijo para el play, vete. Ok. Ya tú sabes, lo guarde la pelota que no me estoy viendo, oíte. Ok. Wow, yo sé que mi hijo va a ser grande. Tiene talento. No, 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 no. Vete a hacer algo. Tiene un tipo de play, ¿cómo? Vamos. Vamos este malo. Y el entrenador. Él no vino, me dejó acá algo. Méntese algo ahí, yo estoy haciendo subir, no estoy usado. Ponte a correr o algo, estrechá y ay, yo me estreché, yo voy a hacer su hino ahora. Ah, viene. Para acá, ¿dónde estás? Ponte ese hino, ven que yo estoy cansado ya. Ponte ese hino, ay, tú sabes que tenemos tu dinero ya, y hay que estar reto y puse el dinero. es verdad mi papá me estaba ayudando a mí a ponerme fuerte para sacar las bolas de sangre. Claro, tienes que ponerte como un toro, ¿oíste? Ponte, ponte ahí a batear. Hablamos ahorita, yo vuelvo acá a parar y te ron. No te batieses de gente, viva, tú vas, vamos, vamos, está bien. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, le dio! ¡Ay, le dio! ¡Ay, le dio! ¡No le dio el brazo! ¿Y quién por qué le tiró? Yo. Tiene que correr ese brazo, ¿sí? ¡Agua el brazo! ¡Agua el brazo! ¡Agua el brazo! ¡Espérate! ¡Ay, no! ¡No le dio ese brazo, se rompió! Vamos a llevarlo con su papá, porque la llevan al médico. ¿Te duele el brazo mucho? ¡Ay, Dios mío, si te rompió una mujer de dinero con ese mejor jugador! ¡Vamos a llevarlo con su papá para hacerse sano y rápido! ¡Ja, me duele el brazo! ¡Ay, Dios mío, cómo está ahora mi hijo allá en el play! Tiene que estar entrenando, yo sé que sí, porque ahí se le ve que está dedicado para eso. Él está como dedicado... ¡Oh! ¡Wow! ¡Aparece, aparece! ¿Qué es lo que le pasa a mi hijo? ¡Se rompió un brazo! ¡Yo creo que se rompió un brazo! ¡Un pelotazo! ¡Se le pegó algo! ¡Que se le pegó un pelotazo! ¡En el brazo! ¡Te duele mucho, papi! ¡Sí! ¡Espérame aquí, que yo lo voy a llevar al médico! ¡Espérame aquí! ¡Ay, Dios mío! Tiene que ir a Dios y no se va a romper un brazo! ¡Es verdad! ¡Ese es el muchacho del torneo! ¡Nosotros que yo nos va a comer el torneo, ese es el más bueno que el torneo ese! ¡Esa vaina vale! ¡Esa quilla aún! ¡Diablo, lo voy a pasar media hora ya! ¡Media hora y no ha llegado el menor! ¡No! ¡Yo estoy preocupado! ¡Ojalá el brazo no te has roto! ¡Ojalá, Dios mío! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Yo sé que yo soy humilado! ¡Yo quiero jugar con él! ¡Si yo no juego con él no, sí! ¡Pone el play! ¡Mírenlo ahí! ¡Mírenlo ahí, su compañero! ¡Mi hijo! ¡Ya tú sabes todo lo que te dijo el doctor! ¡Toma! ¡Ya tú sabes! ¡Me voy a ir para la casa para ver si te hago algo de comida! ¡Oíste! ¡Sí! ¡Anda! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ya sí! ¿Qué pasó con el brazo? ¡Bueno! ¡Tengo mala noticia y buena noticia! ¡Bueno! ¡Di la buena! ¡Di la buena! ¡Que la buena es la mejor! ¡La buena es que no me rompí el brazo! ¡Ah! ¡Tú no me! ¡Solo me voy a salir! ¡Oye! ¡Esto es lo mejor! ¡Vamos a poder jugar el sábado con él! ¡Ah! ¡Me va a poder jugar! ¡Y esa es la mala noticia! ¡Vamos a poder jugar! Porque el doctor dijo que que dure una semana así y he pasado mañana ¡Ah! ni jugar sin ese muchacho! ¡Ella que nos va a representar en el torneo! ¡Mierda! Papá Dios, ya que tú haces tu obra ¡Hala conmigo! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!